¿Qué es la expectativa de ahogar a las elecciones del próximo domingo? Realmente muy buena, esperemos que todo salga bien, que los argentinos estemos unidos y que realmente vayamos a votar con ganas para salir adelante. Tenemos que sacar adelante este país, trabajando, trabajando, que es lo que tenemos que hacer, todos. Y no sé, está difícil, la verdad que esta vez no da ni para elegir el peor de los malos porque no tenemos ni bueno ni malo, así que no sé qué va a pasar. Que sea buena, porque nosotros pobres siempre queremos algo mejor para nosotros. O sea, que alcance nuestro sueldo. En verdad estamos en la espera, porque como queremos todo, necesitamos de un cambio realmente. Pero ese cambio puede ser lo que está como el porvenir, no sabemos quién estaría con las posibilidades de cambiar. verdaderamente necesitamos más posibilidades de trabajo, más gente que tenga ingresos para que el pueblo sea un poco mejor, porque en realidad estamos en la expectativa de todo eso. Así que bueno, eso es todo lo que más o menos puedo decir hoy. ¿Puede cambiar el país a partir del 27 de octubre? Puede cambiar o puede seguir igual, pero lo que tenemos que hacer es ir a votar. Ir a votar, no nos quedemos en la casa, tenemos que salir todo a votar y agarrar. Salir adelante, es lo que quiero, salir adelante, trabajar todo, porque si trabajamos un poco y lo demás no, tenemos que sacar el país adelante. Sin saber quién gana o quién pierde, sacar todo. La unión de los argentinos, eso es lo principal. Y no va a ser para bien en ninguno de los dos casos, según entiendo yo. ¿Usted cree que esto se va a agravar? Sí, sea que sea. No, no, estamos en un embudo. ¿Por qué a qué se dedica? Soy empleado privado. La situación se ha complicado mucho en los últimos tiempos. Sí, como a todos nomás. Y yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, esperemos, ¿no? ¿Tiene esperanza que vaya a cambiar? Tengo esperanza que cambie. Por lo menos que, ¿cómo te puedo decir? Que por lo menos, viste, las cosas bajen. Que nos suba más tanto, porque ese, viste, que nosotros pobres, ese nomás. No hay otra cosa. Y de su contacto con la gente, con sus clientes, ¿qué es lo que le transmiten de lo que está ocurriendo en el país? Sí, hay una diversidad de personas con distintas opiniones. Así que, bueno, estamos ahí en la espera de qué es lo que va a pasar, viste. Porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Pero sí, como digo, necesitamos que las cosas cambien y que tengamos posibilidades sobre todas las cosas. ¿Y usted cómo ha sentido el cimbronazo de los últimos tiempos? Y la verdad, en algunas ocasiones, como que nos pega un poco fuerte. Y otras, salimos adelante porque tenemos una gana y voluntad de seguir trabajando. Es nada más. Otra cosa no hay, es seguir trabajando nomás.